¡Dios! ¡Dios! Pues nada, estoy... Estoy un poquito amargado. Son unas 6 y 10 ahora mismo de la mañana en Corea. Y he dicho por el grupo que tenemos en WhatsApp. Quien se despierta aquí y se viene a la zona de los PCs, tal, para... pues para jugar, ¿sabes? Porque yo estaba con el hype de ahí, joder, me estaba imaginando como ganaba eso aquí en mi mente, ¿sabes? Pues hemos tenido una tragedia de que las Rankeds en Corea no van hasta las 11. 5 horas hasta que van a las Rankeds. Estoy un poco por el señor cámara y pues estamos pensando en qué hacer con nuestra vida porque no podemos dormir otra vez. Entonces estamos grabando y... ... 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